Hola, mi nombre es Alexander Guillén, tengo 26 años, soy de Venezuela y me encuentro aquí en Bogotá, viviendo una experiencia con los padres paulinos y quiero conocer más acerca de la congregación paulina y experimentar un poco del amor de Jesús, anunciarlo y seguir su fe y su amor. Hola, mi nombre es Andrés Manuel Contreras Reyes, estoy aquí en la Casa de Formación San Pablo, queriendo vivir esa experiencia y qué más que invitar a aquellos que también vivan esta experiencia en la Comunidad San Pablo, queriendo brindar el Evangelio a aquellos hermanos que están detrás de aquel púlpito que están detrás, que no pueden venir incluso a una parroquia. Bueno, sería que también nos estuvieran viendo, nos estuvieran escuchando por los canales ya dados. Hola, un saludo a todos, mi nombre es Evelio Jaime Martínez, vengo de Piedecuesta y me encuentro acá viviendo esta experiencia vocacional, acá en la Casa de Formación, en la Casa de San Pablo y quiero invitarlos a todos también a vivir esta experiencia a través de estos nuevos púlpitos de la evangelización, a través de los medios masivos de comunicación social. Hola amigos, mi nombre es Fernando Estupiñán, soy de Piedecuesta, Santander, tengo 30 años y hoy me encuentro aquí en la Casa de Formación de los paulinos, viendo esta experiencia a la que el Señor me ha llamado. Buenos días para todos, mi nombre es Julián Andrés Naussal, soy de la ciudad de Tunja, tengo 21 años y estoy realizando esta experiencia con la Sociedad de San Pablo para conocer un poco más sobre el carisma, sobre la misión evangelizadora que tenemos todos como cristianos y en especial que realizamos en este lugar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lov De Vivo, soy de Haití, estoy aquí en la Casa de los paulinos para discernir y descubrir nuestro llamado que Jesucristo nos hace cada día. Es una experiencia maravillosa para descubrir y conocerla. La evangelización a través de los medios es un carisma maravilloso. Mi nombre es Johnny Quintero, estoy cursando el segundo semestre de filosofía en la Uniminuto, tengo 26 años y me encuentro en este momento en la Casa de San Pablo, conociendo más, ahondando más sobre el carisma de la Sociedad de San Pablo. Hola, mi nombre es Carlos Hernán Suárez Olivares, tengo 24 años, soy de la ciudad de Bogotá. Hoy me encuentro en la Casa de San Pablo, realizando esta convivencia vocacional para descubrir un poco acerca de su espiritualidad, conocer un poco más sobre su carisma. Hola, mi nombre es Oscar Hoyos, tengo 31 años, vengo de la ciudad de Popayán, vengo a convivir esta convivencia, estoy en las instalaciones de una convivencia con los hermanos paulinos para mirar el carisma como San Pablo, transmitido con sus cartas, vivir ese ejemplo con claridad en cada uno de nuestros hermanos. Hola, muy buenos días para todos, mi nombre es Luis Melo, oriundo del municipio de Popaytico, en Dinamarca, tengo 29 años. Hoy me encuentro desde la Casa de Misiones de los paulinos, en una convivencia y queriendo descubrir acerca de toda su espiritualidad. El que vive en amor...